Una llamada al sistema 911 de la policía alertó a los agentes que sobre el kilómetro 32 de la carretera Panamericana se habían escuchado varias detonaciones producidas por armas de fuego. Al llegar a verificar a la zona encontraron cuatro cuerpos de jóvenes quienes fueron ejecutados en el lugar. Al lugar llegó el equipo de laboratorio científico de la policía para realizar el levantamiento de evidencia. Sin embargo, la policía se mostró hermética en este hecho delictivo debido a que se negaron a brindar información a la prensa. Esta fue su respuesta a los medios al querer tener datos preliminares. No, no, yo los entiendo a ustedes, ya les dije, ¿verdad? Ustedes trabajan con la información, la dan a conocer y todo eso, muy de acuerdo con eso. Pero en este momento yo quisiera que los movieran porque así de buena manera, si no vienen todos ellos y ponen la cinta, entonces es un poco coercitivo. Pero tampoco es la forma, tampoco. Claro, claro. Hagámonos un poquito, quizás por ahí donde está el vehículo, donde está el otro vehículo, por ahí. Y luego cuando venga el oficial que está a cargo, entonces este, incluso yo lo puedo llevar a donde estén ustedes para que les dé detalles cómo está esta situación. Aunque no se tienen muchas pistas acerca de este hecho violento, las autoridades no descartan que haya sido cometido por grupos delictivos que viven en el sector. De los jóvenes fallecidos se desconocen las identidades, pero por el tipo de vestimenta y calzado, se presume que los cuatro son pandilleros. Asimismo, siempre en el departamento de Cucatlán, las autoridades reportaron que solo en horas de la noche se habían reportado al menos cinco asesinatos más. Este es un informe de Edgardo Portillo.